Para hacer esta bonita caja de forma triangular necesitamos tres módulos de papel, tres colores distintos para quedar muy bonitos. ¿Cómo preparamos los módulos? Cogemos un cuadrado de papel, doblamos a la mitad pero no marcamos todo el lado, un poquito. A este doblez le vamos a usar para llevar esta esquina y usando esta de giro. Lo tenemos colocado, doblo. A continuación esta esquina va a ir aquí, este lado con este. Ahora este lado va a ir hacia adentro. Doblo con cuidado y utilizo estos dos lados que coincidan para asegurarme que quede más. Cuando lo tengo hecho, el doble del entero, la unión de este triángulo con el lado la voy a usar como punto de referencia al que voy a llevar esta esquina. Cuando llega al punto de unión doblo. Este triángulo que teníamos aquí, le estiramos. Vuelvo a doblar y doy la vuelta. Bien. Ahora vamos a llevar este trocito chiquitito hacia este lado grande y vamos a apoyarnos en este punto para girar. Cuando lo tenemos. Nos falta un último doblez. Este lado hacia la marca que acabamos de realizar. Dejamos la marca y colocamos hacia abajo. Volvemos a dar la vuelta. Y esta punta de aquí, esta punta, la voy a doblar por la mitad llegando a este lado. Con cuidado que coincidan. Ahora ya tenemos todos los dobleces. Voy a colocar esta esquina. Tirando de aquí con cuidado. Ya tengo mi módulo preparado para el asamblaje. Ahora que tenemos ya hechos los tres módulos, vamos a proceder a su unión. Bien. En este triangulito tenemos aquí dentro un pequeño bolsito que vamos a usar para meter una de las partes y esta hoja la vamos a levantar. De la forma siguiente. Esta esquina la introducimos por aquí. Levantamos la hoja y enganchamos. Vamos a proceder así con las demás partes. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por último. Primero voy a subir. la parte que se queda abajo. Levanto la verde. Coloco por debajo. Y el triangulito que me falta de aquí. por su sitio. Con cuidado. Con cuidado. Lo voy recolocando. Como veis. En el caso. Estos han quedado sueltos. Los voy a proceder a mí. El último. El que está más arriba. Lo voy a introducir con cuidado. por el siguiente. Levanto un poquito sin que se desarme. Este lo introduzco por debajo. Y con cuidado. con cuidado. Ya los tenemos unidos. Ya tenemos hecha una de las partes de la cajita. Si hacemos dos iguales. Si hacemos dos iguales. Al ser de igual tamaño. Una. Apretamos con cuidado. con cuidado. con cuidado. Gracias. 같 nets. Gracias.